Balacera en el Guasmo, la policía se enfrentó a un grupo de delincuentes que entraron a robar a un cyber, veamos. Un sospechoso falleció, otro resultó herido y tres más fueron detenidos ilesos tras disparar contra los uniformados. Agentes de la policía judicial realizaban labores de inteligencia en la cooperativa Tulipanes en el Guasmo cuando vieron a un grupo de delincuentes que ingresaban a asaltar a los usuarios de un cyber del sector. Ocurrió cerca de la 1 y 20 de este jueves y según reportes policiales, los policías intervinieron en el asalto y fueron recibidos a bala por los ladrones. Tras eso, habrían accionado sus armas de dotación contra los sospechosos que intentaron darse a la fuga. La balacera dejó como saldo a un sospechoso fallecido y otro herido. Además, tres supuestos delincuentes que resultaron ilesos fueron detenidos en el lugar. La víctima mortal estaba dentro de un auto dorado y habría recibido varios impactos de bala. Los policías salieron ilesos. Minutos después del hecho llegaron unidades investigativas al sector, cercaron la escena y comenzaron a levantar evidencias. Están los tres delincuentes, en este caso cuatro, detenidos. Uno falleció en el tiroteo que se dio entre la Policía Nacional y los delincuentes. Ahí vemos también el auto en el que se movilizaban estos delincuentes queriendo asaltar en un cyber del sector sur. Ahí están los tres, aparentemente, y la otra señora parece que no se da cuenta de que están robando. Y es lamentable cómo sucede esto, ¿no? Además, en el sur sucede un poco más este tipo de... Aunque, aunque hace poco también hubo un asalto en el sector de Urdeza. O sea, ya Ecuador es totalmente inseguro. Y nos vamos a centrar específicamente en Guayaquil. No hay centro, norte, sur que se salve de la delincuencia que actualmente vive la ciudad. Ahí vemos ya la persona está fallecida en el auto. Esto fue el resultado que se dio por el tiroteo entre la Policía Nacional, repito, y los delincuentes que querían salir.